Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy me gustaría platicarles del top 3 automatizaciones que tengo en mi casa. Tengo muchos dispositivos inteligentes, obviamente tengo rutinas y automatizaciones que me son muy, muy prácticas. La verdad es que la intención de este video, pues es un poquito relajada el que puedas ver todo lo que se puede hacer, o por lo menos algunas cosas, y qué es lo que se necesita para hacer esto, y te inspire para que tú también pongas dispositivos inteligentes en tu casa. Muy bien, pues básicamente algunas de ellas son bastante simples y podrías pensar que a lo mejor hasta mensas y podrías hacer cosas muchísimo más complejas. La verdad es que sí, pero me estoy basando en las que son más prácticas, las que más utilizo y las que más me ayudan en el día a día. Y voy a empezar con las luces de mi cuarto. Podrá sonar muy inmenso, pero la verdad es que tengo dos luces en mi cuarto, uno que está en el techo, básicamente, y uno que está en la cabecera de mi cama. Entonces, obviamente no me gusta tener las dos al mismo tiempo, entonces por lo general cuando entro en la noche a mi cuarto prendo la luz principal, la luz de arriba, y cuando me voy a acostar prendo la luz de la cabecera. Pero se me hace una lata el ir a prender la luz de la cabecera y luego ir a apagar la otra. Entonces, en los dos tengo, bueno, en la pared tengo un apagador inteligente, y en el de la cama tengo un switch inteligente, un sonoff. ¿Qué es lo que pasa? Cuando enciendo uno, le digo que se apague el otro. ¿Sí? ¿Qué te parece si mejor te dejo con este video para que entiendas a qué me refiero? Ok, les voy a enseñar cómo funciona. Por lo general, o tengo esta luz prendida, o tengo aquella que es de la cama prendida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que llego en la noche, y prendo esta luz, obviamente está prendida, llego, me acuesto en la cama, pero cuando me quiero acostar, no quiero una luz tan fuerte porque esta me molesta, así que prendo esta de aquí. Pero lo tengo configurado para que cuando prenda esta, y si esta está prendida, se apague aquella automáticamente. ¿Ven? Ya se apagó. Y lo mismo hago si tengo esta prendida y por algún motivo me levanto y necesito más luz, voy a prender esta. No quiero las dos prendidas, entonces cuando presiono este, se apaga automáticamente aquella luz. Ahora, si yo esta la apago, no va a pasar nada, no se va a prender ninguna otra porque ya me quiero dormir. Igual, repito, tengo esta prendida, a la hora de prender esta, se apaga aquella, y si ya me voy a dormir, solo estiro la mano, apago esta, y obviamente ya no se prende aquella. Claro que tengo una Alexa ahí en mi cuarto, y puedo darles comando para que apague cama, o encienda cama, o apague cuarto y encienda cuarto. Pero, la verdad es que se me hace muy práctico, ya no tengo que levantarme, básicamente, y es una de las automatizaciones que más me gusta porque la utilizo, pues literalmente todos los días en la noche. Otro que también me encanta mucho es también simplemente una luz que está en la cochera. El cual, en la cochera tengo una cámara, en la cual cuando alguien entra a la casa, pues se ve ahí y detecta movimiento. Si es de determinada hora a determinada hora, o sea, después de las seis de la tarde hasta las dos o tres de la mañana, y detecta movimiento, se prende, hace que se prendan esos focos que están en la cochera. Los focos no son inteligentes, pero sí tengo un switch mini que instale en el apagador. Entonces, de esa forma hago que se prendan, y se quedan prendidos por diez minutos, después se apagan, y eso es todo. La verdad es que es bastante práctico, también me gusta. Vengo de la calle en la noche, en cuanto abro la puerta, automáticamente se prenden las luces, se quedan diez minutos prendidos, y se apagan. Sí, yo sé, podría hacer esto con un sensor de movimiento, o con algún otro dispositivo más barato, pero, pues, si tengo el equipo, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué es lo que ocupé para esto? Simplemente la cámara y el switch inteligente. La verdad es que no es tan caro. Muy bien, así es como funciona. Aquí tengo una cámara Blink que apunta a la entrada de la casa, y las luces que prende son estas. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a alejarnos un poquito, y según yo lo tengo configurado, para que cuando detecte movimiento, cuando estoy más o menos a la altura de la puerta, aquí ya debería estarme detectando. Pero no. Ahí está. Y en tercer lugar tengo una rutina que se llama a dormir. Sí, le digo, Alexa, a dormir, y corre una rutina. ¿Qué es lo que hace? Porque me di cuenta que cuando termino de trabajar, aquí donde grabo estos videos, también es donde trabajo en las tardes, ya en la noche, básicamente salgo a las once de la noche, pero no siempre es en la misma hora. Entonces, no puedo crear una rutina que siempre haga esas cosas a la misma hora. A veces salgo un poquito antes, a veces salgo un poquito más tarde, y por eso preferí hacerlo por un comando de voz. Le doy un comando de voz a Alexa, y corre una rutina. ¿Qué es lo que hace esta rutina? Básicamente, me di cuenta que yo hacía muchas cosas manuales, que realmente no eran manuales, porque tenía la música con el eco. Entonces, le digo a eco que apague la música. Le digo que desactive un switch que se llama laptop, que es donde tengo aquí todo mi equipo, que le da alimentación de energía a todo este equipo. También no me gusta tenerlo siempre conectado. Lo apaga todo. En el comedor tengo los adornos de Navidad todavía, y unos adornos también en un balcón. Y aparte, tengo una persiana, que por aquí tengo el videíto también, que la cierro en la noche. Entonces, todos los hago por comando de voz, pero los hago separados, independientes. Entonces, dije, mejor, ¿por qué no hago una rutina que diga Alexa a dormir, y lo que haga es que detenga la música, me dé las buenas noches, y ella se encargue de apagar todas las luces? De hecho, me gusta más así porque no lo hace inmediatamente. O sea, la música la detiene luego. Luego, después de unos 10, 15 segundos, se empieza a cerrar la persiana. Después se empieza a apagar una luz, y luego apaga otra como a los 10 minutos, a los 5 minutos. O sea, lo va haciendo todo paulatinamente. Y yo lo hice precisamente de esa forma. ¿Por qué? Porque entre lo que salgo de aquí, paso a la cocina por un vaso de agua, o algo que me voy a llevar a la parte de arriba, en el segundo piso, voy viendo cómo va apagando las luces de Navidad, cómo va cerrando la persiana, cómo va apagando las luces de aquí. Lo primero que hace es detener la música. Entonces, la verdad es algo que me gustó. Eko, a dormir. En ese momento, si hay música aquí reproduciendo, la detiene y empieza a hacer en diferentes tiempos todo eso que te dije. Yo sé que no son automatizaciones muy complejas, muy extremas, pero la verdad es que creo que este tipo de automatizaciones, que son las más sencillas, las que son más repetitivas, que son apagar dispositivos o prenderlos, o cuando prendes uno, apagas otro, o cosas por el estilo, son las más prácticas. Al final de cuentas, son mis favoritas, son las que más utilizo y las que recuerdo que si por algún motivo dejan de funcionar, son las que más voy a sentir. Dime tú qué opinas. Muchísimas gracias por verme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete y nos vemos la próxima. Adiós. Gracias.